Ya no recuerdo qué sentir Ya no recuerdo qué será amar Ya no recuerdo cómo se llora No tengo nada dentro de mi corazón Odio no, no es la palabra No tengo sentimientos de dolor Yo soy un monstruo que nació de ti Sí, de ti Y yo puedo escapar de mí ¿Qué estás mirando? ¿Saben cómo es el infierno? Un paraíso de codicia y falsa ¿Saben cómo es su mundo? El mismo pero escrito en azul Quieren ver lo que se siente cuando no se siente más Tu sentimiento por sentir Quieren ser esclavos del placer eterno Sin sentir ni un rastro del sentido humano Observo que todos queremos más Orgasmos llenos de lujuria Animales Mirando vuestros rostros Preguntan ¿Alguien quiere ser humanidad? ¿Alguien quiere ser humanidad? ¿Qué más? ¿Qué más? Que el sentimiento por sentir Que quieren ser Esclavos del placer eterno Sin sentir ni un rastro del sentido humano Padre vuestro, que estén los llenos Padre vuestro, que estén los llenos